Miren, me dieron a cambio este 2021 Camaro edición SS Super Sport Miren, trae los fenders de fibra de carbono Trae un alerón ya puesto Viene al interior, pues es automático Trae el motor 6.2 Y pues está básicamente original Nomás si trae escape de la marca Corsa Y también le puso el frente del ZL1 Y este, así se escucha Déjenme muevo este, el asientito Pues está original Como pudieron ver en el video anterior Agarre este carro a cambio por el Corvette Es un 2021 Camaro Y trae el motor 6.2 Esta es la versión pues más básica Nada más pues si trae que el Apple CarPlay y todo Pues miren, normalito Nada más trae escape, se llama Corsa Es muy buena marca y se escucha muy bien Ahora pues ahorita lo acabo de detallar Ahí en el, donde tú mismo lo lavas Ahí con la máquina No lo quise pasar porque Está muy bajito Y se me hace que si podría pegar Pues no, no lo metí Así que me puse yo a detallarlo Ahorita voy a ir a tomarle fotos Y subirlo a la venta Porque pues el carro la verdad No necesita nada Está limpiecito Entonces ponemos unas fotos Y listo Y cuánto creen que pagué por él Pues pagué 29 mil dólares Y pues miren, muchos se preguntarán Cómo funciona cuando te da un carro a cambio En este caso la persona debía dinero Así que debía más de lo que yo le iba a dar Y que al último En el otro carro Se fue lo negativo de este carro Por ejemplo Vamos a decir que si tú debas 30 mil dólares en un carro Y yo te doy 29 en este caso Entonces mil dólares se van a ir Al otro préstamo Si yo le vendí el Corbea en 57.900 Entonces van a ser 58.900 Hace cuenta Eso es como un ejemplo Y pues ya él agarra todo el préstamo Y el banco a mí me paga Entonces yo tuve que mandar El pago de este carro Para que me manden el título Entonces pues así Así funciona de esa manera Nada más tengo que esperar unos días Para que se pague el préstamo Y me manden el título Y pues ya, listo Muchos ya saben Y ya lo he dicho antes Cuando ya tienes dealer No tienes que esperar por el título Sino que nada más los vende Se les da pues un permiso de 45 días Una orden de compra Y listo Y ya cuando llegue el título Si es que te lo compran efectivo Pues nada más les hablas Y les das el título Y listo Se acabó Y pues obviamente Cuando es financiado Pues obviamente Tienes que sacarle las placas Al cliente Y ya Una vez sacándole las placas Se reporta el linkholder Que es lo que le llaman en inglés Básicamente diciendo Que el dueño ya es la financiera Es muy sencillo La verdad que no es tan difícil Como parece Pero luego me avienta un video Explicando exactamente Cómo son los pasos Para mandar el pago de un carro Cuando todavía se debe Dos mil años más tarde Todavía no se vende este carro Y que creen De hecho lo quería meter a la subasta A ver si se vendía ahí Pero ayer que lo moví Noté que estaba Liqueando poquito aceite Así que vengo aquí Con mi compa El mecánico A dejárselo Para que cheque A ver qué es Ojalá sea algo sencillo Puede ser una línea O algo que está Liqueando Porque el carro Pues en realidad Está original No está modificado Ni nada Bueno aparte Del escape Pero pues no sé Puede ser cualquier cosa Así que se lo voy a dejar Ahorita Y pues Ojalá sea algo sencillo Y si queda Ahora o mañana Pues lo voy a meter A la subasta Ahora es día martes Y la subasta es el jueves Así que Ojalá No sé Porque pues no No me ha caído nada Y no sé Está muy raro Porque pues el carro Se mira muy bonito Y todo Es el 6.2 Pero pues así pasa A veces Uno cuando piensa De que Ah Este carro lo voy a vender Bien rápido Y pues no No se vende Igual pasa con los carros De que Ah tal vez a este No me va a salir cliente rápido Pero pues a veces Si salen pues Entonces Pues a ver qué show Y aquí acabamos Llegar con el mecánico Se lo voy a dejar aquí Nomás está esperando Mi ride Un compa Va a llegar por mí En En un Prius Del año Chéquense Hola Con este vato ¿Qué onda? Chéquense Lo que se acaba de comprar Desde Japón El vato Damn Qué perro Está este carrito Tiene el volante Al otro lado Está perro Nomás que Como que se le golpeó El El bumper de enfrente Miren Pero está Perrísimo El carro De este Miren Damn Yo creo que Ese va a ser la meta Que sigue Yo creo Vine a pagar el internet Aquí a la compañía Cox Qué caro está Perdón Qué caro está el internet 230 dólares Para internet De negocio Y una línea De teléfono Es demasiado No sé Se me hace muy caro A mí Ahorita me acaba De hablar Uno de mis compas Que tiene un dealer Y me dijo Que si cuánto Quería por el camaro Porque ya lo había dicho Antes Y me dice No Ahorita no Pero me dijo Tal vez te lo pueda comprar Así que voy a ir A la locación de él A ver qué rollo A ver si llegamos A un acuerdo De perdida que recupere Lo que yo pagué Por este carro Así pues Ya lo saco Porque la verdad Que no ha pegado No sé por qué Pero pues así Así pasa a veces Mira aquí estamos Vamos a decirme Lo compra este güey Lo quiere manejar Aquí están las llaves Subete güey Le voy a perder dinero Yo sé Pero ni modo No ocupa nada Nomás ocupa un nuevo dueño Ya tiene cambio de aceite Todo Es de V8 güey 6.2 Super cargado Con nitro Y turbinas de avión Mira se escucha Perra Viste que cierra Corsa Es más que Ya subió de precio El chary de enfrente Como que se picó Vamos a ver si le acelera Ay 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 Mira Se picó el güey Como pudieron ver ayer Mi compa me dijo Ey pues lo voy a pensar Mañana te aviso Y de hecho Esta mañana Me mandó un mensaje Diciéndome Ey si lo voy a querer Así que ahorita Acabo de llegar aquí Por el título Para irse a llevar Y así pues Que me dé la feña Aquí está el carro Allá afuera Ya lo saqué Lo tenía aquí guardadito Miren pues muy bonito Y pues no sé Qué pasó La verdad pues Nada más no pegó Así pasa a veces Pero pues la verdad Que me sorprende Porque estaba muy bonito Con el frente del Camaro ZL1 Miren Los fenders De fibra de carbono También la colita Del ZL1 No no La neta Muy bien Y jalaba también Excelente No tenía ningún problema Pero pues así pasa a veces Y pues Desafortunadamente A este carro Le voy a perder Es el primero Que le pierdo Porque pues Como vieron Lo llevé con el mecánico Ah miren Y para aclarar Lo que estaba liqueando O tirando aceite Como ustedes le digan Era una parte Que en inglés se llama Oil pen Que viene siendo como No sé El panel del aceite De abajo O algo así Así que se reemplazó eso Le pusieron pues obviamente Antifreeze Cambio de aceite El total gasté 450 Más Las partes Que fueron 120 Y pues Al último Invertí 29,690 Y se lo voy a vender A él En 29,000 Así que pues Le voy a perder Básicamente 700 dólares Bueno 690 Mi compa en realidad Me quería dar 28,500 Pero yo le dije No manches Dame poquito más Para no perderle tanto Y ahorita me dijo Que simón Así que voy a ir Por el cheque Y pues ir a Deslocitarlo al banco Bueno miren Aquí ya vengo Llegando al lote De este wey Vamos a ver un taja Aquí tiene una película Es un camaro Séntale uno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Sí se va a hacer o qué? Sí wey Pero un paro ¿Qué? No lo ofrece Hasta en una semana Hasta en una semana Damn ¿Por qué wey? Porque no tengo los fondos Wey Ve y chéquense Este white body Este la neta Me gusta en un chin También También perros Miren Me va a dar reyte Mi compa Al dealer Para ir a recoger Mi carro Porque pues ya Me quedé sin carro Nomás quedamos Enfrente A requitarle la placa ¿No? Te voy a cobrar Wey Están chilos Los teslas Wey ¿Te gustan? Yeah Tiene Techo panorámico Asientos blancos Está chilo Techo panorámico Gracias.